¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches a toda la raza que está al pendiente de nuestra página en el baile invitándolo para que no se pierdan los eventos sociales que están por acontecer en estos días, en estos meses sobre todo dándole la bienvenida al mes de febrero, el mes del amor y la amistad, ¿verdad que sí? a toda la raza invitándolo porque ya aproximadamente cerca de los bailes, en lo que viene siendo en el baile de Metrópolis a toda la raza los invitamos para que sigan en sintonía de su página en el baile, para que no se pierdan las dinámicas para que asistan a los bailes que estarán presentándose en Metrópolis aquí en la ciudad de Torreo, Coahuila y recuerda, cortesías para toda la familia, así es que a participar, a estar al pendiente de las dinámicas que sus amigos ven el baile y le hacen, desde la plaza Alameda, acá en la ciudad de Torreo, Coahuila a toda mi raza de Francisco Madero, a toda la raza de servicios musicales, a servicios Cala y también a Metrópolis y toda la raza de los grupos musicales, gracias por confiar en sus amigos de la página Salud, me pese a la Chávez, Coahuila y toda la banda, ayer Francisco Madero, su amiga La Gaviota y Carlos que está